Sí, la intención de esta convocatoria es pues invitar a la comunidad, la región de Orizaba, a sus alrededores para este Viacruces. Será nuestro tercer Viacruces en bicicleta. Esta experiencia se inició en el 2019, después lo interrumpimos por la pandemia, dos años, pero ahora pues queremos seguir retomando. El año pasado lo realizamos nuevamente y queremos seguir pues con esta experiencia donde vemos que hay una gran participación de ciclistas y queremos pues darle este toque especial para Viernes Santo, que es un día significativo para todos nosotros, por recordar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, queremos hacerlo con aquellos jóvenes, familias que tienen esta experiencia de rodar. Queremos que ellos pues también se adentren a esta experiencia propia de los católicos, viviendo la pasión también con este Viacruces en bicicleta. ¿Cuántos ciclistas esperan que pudieran sumarse? Alrededor de entre mil o mil quinientos hemos visto que ha aumentado la participación y bueno, ese es un aproximado. Ojalá pues alcancemos la meta, pero bueno, sí estaremos haciendo como la promoción para que pues aumente el número de participantes, de ahí que pues es la rueda de prensa. ¿De qué edad es? ¿Desde qué edad es? Porque vemos algunos ciclistas muy pequeños que ya comienzan a salir a las rodadas y también gente ya de la tercera edad. Sí, la invitación es para toda la familia. Ciertamente es un recorrido muy largo, son aproximadamente 18 kilómetros, desde San Antonio de Padua, la iglesia que se encuentra ahí por el cuartel. Y bueno, son 18 porque terminamos justamente en catedral, hacemos un recorrido en varias parroquias. Entonces, la invitación es toda la familia y sé que durante el trayecto pues algunos adolescentes, incluso niños que se animan a participar se quedan en el camino, pero está abierto a todas las edades, no hay una restricción de edades. Padre, además del hecho de recordar el Viernes Santo, la pasión de Cristo, ¿qué otro objetivo tiene? Me imagino que también comunían las familias, no sé, ¿qué otro objetivo percibe? Sí, ese día, como muchos no trabajan, obviamente ocupan ese día para ir de excursión en bicicleta, muchos ciclistas que se acostumbran en días de asueto. Bueno, lo que queremos es integrarlos para que también vivan estos días santos. Y la intención sí también es que haya un encuentro familiar, pero más allá de algo que lo pueden hacer en otro momento y en otro lugar, es más bien despertar la fe que existe en ellos, que vivan pues un día especial con la familia. Gracias.